En el presente módulo les voy a hablar sobre los controles de recepción de hormigón fresco en obra y para ello la primera etapa y la más importante es la de una correcta obtención de la muestra de, en este caso, que es el que nos compete, un camión hormigonero. Vamos a ver que la muestra debemos tomarla después de descargado el primer cuarto de metro y antes de descargar el último cuarto de metro durante la media hora que tiene el camión para completar su descarga. La muestra tiene que ser desde un 40% mayor a lo necesario para realizar todos los ensayos que tengamos previstos. Una vez que tomamos la muestra, la misma debe ser correctamente remezclada para homogeneizarla. Vamos a proceder a realizar el primero de los ensayos, que es el de consistencia o asentamiento, de acuerdo a la norma IRAN 1536. Para esto vamos a utilizar el equipo del tronco de cono de Abrams, que consiste en una chapa base, un tronco cónico de 30 centímetros de altura, 20 centímetros de diámetro de la base inferior y 10 centímetros de diámetro de la base superior, más una varilla de 60 centímetros de longitud, 16 milímetros de diámetro y punta roma o redondeada. Una vez que tenemos listo el equipo, vamos a proceder al llenado del molde en tres capas de igual volumen. Cada una de estas capas va a ser varillada con 25 golpes. En la primera capa debemos tomar la precaución de no golpear la chapa base. Segunda y tercera capa debemos atravesarla completa, más alrededor de uno o dos centímetros de la capa inferior, como para coserla, como se denomina vulgarmente, para que quede todo el conjunto unificado, uniforme. Una vez que están completas las tres capas, se enraza y se retira el exceso de material de la capa superior, y luego se retira el molde en forma vertical, con velocidad uniforme, sin realizar ningún movimiento lateral ni de torsión que pueda alterar la masa. Una vez que retiramos el molde, la masa de hormigón por gravedad se deforma, y lo que luego hacemos es colocar el molde al lado de la masa deformada, y se mide la diferencia que hay entre esta masa deformada y la altura del cono. Esa diferencia de altura es lo que se denomina asentamiento. Mientras mayor este número, mayor la fluidez del hormigón. Ahora vamos a ver el ensayo de PV, o peso por unidad de volumen. Para esto vamos a necesitar un recipiente de volumen conocido y peso conocido. Para esto necesitamos, además de este recipiente, una balanza, una varilla como las que les mencionábamos para el ensayo de asentamiento o consistencia, y una masa de goma. Como vemos, lo que se realiza es un llenado del mismo en tres capas de igual altura. Cada una de estas capas se varilla con 25 golpes distribuidos en toda la superficie. En la primera capa tenemos que tomar la precaución de no golpear el fondo del molde, y las dos capas subsiguientes de atravesar la capa anterior en al menos uno o dos centímetros para que el conjunto quede homogéneo. Después de completar cada capa y varillarla con 25 golpes distribuidos en toda la superficie, procedemos a un golpeteo con una masa de goma. Una vez que está completo el molde, lo llevamos a la balanza. Allí determinamos el peso bruto. Luego le descontamos el peso del recipiente conocido, o tara, y esta diferencia dividida por el volumen conocido del recipiente nos da el peso por unidad de volumen del hormigón. Este valor obtenido, denominado PV real, se compara contra lo que se llama PV teórico, que es aquel que se obtiene de la sumatoria de los materiales componentes de la dosificación que estamos recibiendo. Vamos a mostrar y explicar ahora el ensayo de determinación de aire incorporado en hormigones. Para esto vamos a utilizar el equipo o aparato de Washington. El mismo está compuesto por un recipiente cilíndrico, más una tapa con una cámara de aire. Procedemos primero al llenado del recipiente con tres capas de igual altura. Cada una de estas capas va a ser compactada con 25 golpes de la varilla. Luego de realizada cada capa, vamos a golpear con el mazo de goma en los laterales para cerrar los agujeros que deja la varilla. Una vez que se ha completado la tercera y última capa, limpiamos bien todo el contorno del molde, aplicamos la tapa. La tapa tiene una forma cóncava, con lo cual el espacio que queda entre el hormigón y la tapa debemos completarlo con agua. Una vez que está completo con agua, se presuriza la cámara de aire. Una vez presurizada, ponemos en contacto ambas cámaras, la cámara de aire y la cámara que contiene, o el recipiente que contiene el hormigón. La cámara de aire pierde presión, y esa pérdida de presión, el manómetro, la registra como la cantidad de aire incorporado de la mezcla. Vamos a hablar ahora de la determinación de la temperatura del hormigón fresco. Para esto, sobre la muestra que hemos tomado, vamos a colocar un termómetro del tipo pinche. Una vez determinada la temperatura, la misma debe ser comparada, de acuerdo a lo establecido en el reglamento CIRSOC, en su capítulo 5, donde habla de temperaturas para tiempo frío y tiempo caluroso. Si estamos hablando de tiempo frío, la misma va a estar determinada por el espesor, de la estructura que se está ejecutando, y la temperatura ambiente, como vamos a ver a continuación en la tabla. En tiempo caluroso, la máxima temperatura a la cual puede colocarse el hormigón es 30 grados. Para esto debemos tomar la precaución de utilizar hielo en reemplazo del agua, para poder bajar la temperatura de la masa, o incluso mojar los agregados durante la jornada anterior a la ejecución del hormigón. ¡Gracias!